Y yo no sé cómo pasó, pero acabemos en la habitación. Tengo una ex, contigo dos. Por eso es que no quiero relación. Porque tengo un fontín que aún no te logres. Tú no me digas más, porque no quiero matar. Cuando se va a dormir, que te quiero comer. No me calientes si ya sabes cómo vas. Tú te creías, mami. Que llamo a los papis. Según a dar la cuenta, tú te pones así. A la cabina que estás ahí, saludos a Titi. Pa' que no te olvides, mami, como te lo ves. Lleva para ahí. Sabía que no está aquí. Poneme a Venomis. Báilame Saki Saki. Con los hitos H. Más picantes que el Taki. Y con los muslos más crujientes que el Kentucky. Que no vaya baila ahora. Cachipa. Cachipa. Antes de esto. Pa' que me vaya baila ahora. Cachipa. Cachipa. Y con los muslos más crujientes que el Kentucky. Tiene piquete. Tiene piqueto. Tú quieres brillante. Tú quieres telo. Mami pasa por ti. Mándame la ubicación. Tú pones el lugar y yo pongo la posición. Si tú me apriestas, pues yo te aprieto. Te aprieto. Mártame, mami, fuéntame el respeto. Tú pones las letras del alfabeto. Y no te preocupes que serán nuestros secretos. Quiero como. Y nos dieron las ocho. Pensemos en las tres. Como. Ay, yo te ve, qué bonita te ve y empapade. Te quiero como eres. Esto se baila de tu asistón por la punta de ti. Para atrás, para atrás. Como eres. No me calitas y ya sabes cómo va. Yo te lo voy. Sabía que no pa' aquí. Con el Abenovi. Báilame saquisaki. Con los hitos achi. Más picantes que el taqui. Y con los muslos más crujientes que el Kentucky. Que no baila baila ahora. Kachiva. Kachiva. La que te entre. Pa' yo me baila baila ahora. Kachiva. Kachiva. Y con los muslos más crujientes que el Kentucky. Oye. Desafuélvate. Quinto la bata. Quedo de bate. Huele a fogata. Se está picante. Toma piñata. Tú pones la fresa y yo la nata. Cremosa. Cuando ella pasa todos dicen. Wow. Las envidiosas las maldices. Wow. Tú no te crees todo lo que dicen. Wow. Te está pa' darte un bocao. Cuando ella pasa todos dicen. Wow. Las envidiosas las maldices. Wow. Tú no te crees todo lo que dicen. Wow. Estafuada a tu bocao. Yo como no sabía. Sabía que no está aquí. Ponerme menos mil. Báilame saki-saki. Con los hitoches. Más picantes que el Kentucky. Y con los muslos más chujientes que el Kentucky. Oye. Que lo que estaban esperando muchacha. Que nos juntáramos los tres, los tres. Y por eso nos pusimos por repaso. Sí. Para que veras como ver. Pa' que me baila baila ahora. Pa' que me baila baila ahora. Cachiva. Cachiva. Pa' que me baila baila ahora. Errora, ¿yo qué tiene?